Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Leo, esta semana veremos qué te depara este maravilloso horóscopo. Aquí te dice que en la cuestión del amor ha llegado el momento de tomar decisiones adecuadas en tu vida. Te dice el universo que todas esas heridas que te lastimaron, todas esas heridas que quedaron abiertas en tu mente, cuerpo y espíritu han sido sanadas, restauradas. Tú ya entendiste que hoy lo más importante es que te ames, te quieras, te valores y te respetes. Para que de igual manera las personas que te comienzan a rodear o se acerquen a ti, hagan lo mismo con tu mente, cuerpo y espíritu. Amarte, respetarte y quererte. Te dice el universo que en esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de vivir y de disfrutar, vas por buen camino. Siempre y cuando no dejes que tus emociones traspasen esas barreras de superioridad ante los demás. Debes de continuar siendo una persona humilde, una persona que se muestre tal cual es, pero ahora sí con un escudo protector en el que tú también no debes dejar que las personas maltraten tus emociones o maltraten tu entorno físico y espiritual. Te felicita el universo y te corona con esas maravillosas hojas de laurel que te llevan al triunfo y a la prosperidad de igual manera en la cuestión amorosa. En tu matrimonio te dice el universo que has dado un gran paso, has solucionado ese conflicto amoroso en el cual tú estabas viviendo y hoy estás avanzando con esa paz, con esa alegría y con ese amor que se te caracteriza y con el que te bendice tu poder superior. Así que no mires hacia atrás y continúa con esta energía de amor y de prosperidad en tu vida. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que esta semana estarás conociendo al amor indicado. En la cuestión laboral te dice el universo que todo lo que has trabajado comenzarás a recibir esos beneficios. Vas a comenzar a recolectar toda esa cosecha que tú sembraste en tiempo atrás. Te sientes un poco desilusionado en el aspecto laboral porque crees que has dado mucho y has recibido muy poco o no has visto todavía algún incentivo por parte del lugar en donde tú trabajas. Yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones firmes y contundentes de si continúas en ese lugar o empiezas a buscar otro lugar a donde tú te puedas mover y puedas realmente desarrollar lo que a ti te gusta hacer, lo que a ti te gusta proyectar ante los demás. Así que es una muy buena semana para que si en ti está buscar otras oportunidades y mirar hacia otros horizontes lo hagas y vas a ver cómo los caminos se te abrirán hacia ese éxito y esa prosperidad. Posiblemente el día miércoles, jueves, te estarán informando de alguna vacante en algún lugar o algún compañero, alguna persona que ya te conoce te estará invitando a trabajar con él en alguna otra empresa. En tu negocio te dice el universo que vienen cosas importantes, vienen proyecciones muy buenas las cuales te van a ayudar a salir adelante. Esta va a ser una semana de mucho éxito, de mucha prosperidad y obviamente no dejes de trabajar, no dejes de ponerle atención a tu negocio. Cuídalo como lo más importante que tú tuvieras, como si fuera un ser humano que amas, respetas, valoras. Trata de darle una imagen totalmente diferente para que a lo largo de esta semana comiences a ver esos frutos, esas ganancias de aquella inversión que tú hiciste en un pasado. Para los que no tienen trabajo todavía, les dice el universo que a lo largo de esta semana van a empezar a tener algunas oportunidades laborales, solamente que eres muy exigente. Tú quieres llegar directamente como el jefe, como el administrador, como el encargado. Y las cosas no son así. En un pasado lo tuviste, pero no supiste agradecer, no supiste conservarlo. Hoy, te dice el universo, se te abrirán las puertas del trabajo, pero empezarás desde abajo. En ti está si lo valoras, si lo tomas o lo dejas. Así que para esta semana yo te recomiendo que trates de comprarte alguna esencia o alguna loción de vainilla. Y cada que vayas a alguna entrevista laboral, vayas vestido de color naranja y te rocíes un poquito de ese aroma de vainilla. ¿Ok? En general te dice el universo que estás aprendiendo de tus errores, estás aprendiendo de empezar a manejar tus propias emociones. Ya no te dejas manipular por los demás, ya no dejas que esas emociones entren a tu mente, cuerpo y espíritu. Has aprendido, pero tuviste que tropezar, tuviste que caer y tocar fondo para poder aprender lo que ahora, tú solito, sin que nadie te lo haya dicho, lo estás aprendiendo y vas por buen camino. Si tenías alguna duda de que si estabas haciendo lo correcto, de ya no dejar que las demás personas puedan tener influencia en tu vida, exactamente, vas por buen camino. No permitas que los demás traten de manipular tus decisiones y emociones. ¿Ok? Y bueno, aquí en el mensaje de los ángeles te dice el universo que vienen milagros muy importantes en tu vida. Estos milagros te van a ayudar a que se concreten muchas cosas, tanto en las cuestiones materiales, emocionales y espirituales. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día domingo. Tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a ayudar a que empieces a abrirte camino hacia el éxito, hacia la prosperidad en cualquiera de los puntos que acabamos de mencionar es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!